Y de pronto río hacia mi lado Pero tú y mami que siempre me acompañan Y recuerdo cuando me decías Yo te veo con los ojos de mi alma Y recuerdo cuando me decías Yo te veo con los ojos de mi alma Y recuerdo cuando me decías Y recuerdo cuando me decías Y recuerdo cuando me decías Mi paso se encuentra triste ¡Vamos! 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 ¡Vamos!